Atlixco y Huachinango son dos de los 28 nuevos pueblos mágicos en el país. El nombramiento fue entregado de manos del Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, y el Gobernador Rafael Moreno Valle, en la Feria Nacional Pueblos Mágicos. En el transcurso de la feria, 30 mil personas podrán apreciar el atractivo y la riqueza de los 83 pueblos mágicos del país. En este marco, el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, mencionó que están dadas las condiciones en el país. El turismo en el mundo, y México no es la excepción, explica algo así como el 9% del PIB y genera alrededor de 8 millones de empleos. El funcionario federal resaltó el desarrollo que ha tenido Puebla en materia turística, una ciudad que recibió 12 millones de visitantes y 3 millones pernoctan en ella. La derrama económica creció 130% con respecto al 2010.